Que no se pare Mi cariñito es una mujer Que cuando baila me hace enloquecer Ella se mueve como una sirena Ella canta y baila, baila sin parar Con un vestido que la hace brillar Una figura silueta de mar Una mirada de dulce gitana Ella canta y baila, baila sin parar Que no se pare de bailar Que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare Mi cariñito es una mujer Es bella como el amanecer Dulce tormento cuando ella te besa Ya no me interesa nada, nada más En un perfume que es todo un placer Ella ilumina con todo su ser Una sonrisa que alegará tu día Que te mueve el alma si la ves bailar Baila Que no se pare, que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare, que no se pare Abrázame Abrázame Nena, nena Quiereme Nena, nena Tócame Nena, nena Bésame, 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 amor Abrázame Nena, nena Quiereme Nena, nena Tócame Nena, nena Bésame, bésame, bésame Apriétame, lléusame con tus besos y dibujame una sonrisa amor Regálame tu ternura hoy Acércate, quiero sentir tu corazón Llenando mis penas con pasión, buscando el sonido de mi voz Abrázame, que me quiera, tocame, bésame, bésame, bésame Abrázame, quédame, tocame, béname, bésame, bésame, bésame ¡Ahora sabe! Nena, nena, cuéreme Tócame Nena, nena, bésame, bésame ¡Ahora sabe! Nena, nena, cuéreme Tócame Nena, nena, bésame, bésame, bésame Atrápame y sobre tu cuerpo búscame Tu pierna rodea ya mi ser Un tibio sudor moja mi piel Agótame y rázame con tus labios Y entíviame con tu aliento ya Enséñame a desearte amor Abrázame, nena, nena, quiéreme Nena, nena, tócame Nena, nena, bésame, bésame, bésame Abrázame, nena, nena, quiéreme Nena, nena, tocame Nena, nena, bésame, 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 abrázame Algo cruza por tu mente, te lo dice tu mirada Cuando al fin me lo propongas, no podré decirte nada Porque a mí me está pasando y me estoy acelerando Seré tuyo si lo quieres, serás mía en un instante Algo cruza por tu mente, te lo dice tu mirada Cuando al fin me lo propongas, no podré decirte nada Porque a mí me está pasando y me estoy acelerando Seré tuyo si lo quieres, serás mía en un instante Pero ya, mi cuerpo está por estallar Ya no lo puedo manejar Comienza en el lugar que quieras El que más te guste, del que tú prefieras Pero ya, mi cuerpo está por estallar Ya no lo puedo manejar Comienza en el lugar que quieras El que más te guste, del que tú prefieras Pero ya No me importa Lo que más te guste, del que más te guste, del que más te guste Lo que más te guste, del que más te guste, del que más te guste Y me está pasando y me estoy acelerando Seré tuyo si lo quieres, serás mía en un instante Pero ya, mi cuerpo está por estallar Ya no lo puedo manejar Comienza en el lugar que quieras El que más te guste, del que tú prefieras Pero ya, mi cuerpo está por estallar Ya no lo puedo manejar Comienza en el lugar que quieras El que más te guste, del que tú prefieras Pero ya, mi cuerpo está por estallar Pero ya, mi cuerpo está por estallar Ya no lo puedo manejar Si quieres decirme tan frío El que más te guste, del 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 que más te guste,lasto sea, las cantar, y te guste, del que más te guste, del que más te guste, descarte, de значитa , ves? Maz te guste y de Я, mi cuerpo está por estallar